Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Telma Adriana Andrade Esquivel y nuevamente estaremos simulando una entrevista psicológica para la tarea de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos estará apoyando... Andrés. Andrés. Hola, buenos días. Mi nombre es Telma Andrade y soy la persona que te va a estar acompañando durante este proceso. Buenos días. Mi nombre es Andrés Fernando. Mucho gusto. Señor Andrés, ¿me puede confirmar su nombre completo, por favor? Andrés Fernando González Villavicencio. Ok. Villavicencio. ¿Cuál es su edad? Veinticuatro. Veinticuatro años. Muy bien. ¿Fecha de nacimiento? Siete de agosto del noventa y tres. Agosto de 1990. ¿Lugar de nacimiento? Distrito Federal o Ciudad de México. Ok, Ciudad de México. ¿Último grado de estudios? Preparatoria y... bueno, es exterminada y licenciatura en Ingeniería Mecánica Trunca. Ok. ¿Qué tal fue estudiar Ingeniería Mecánica? Muy pesado, muy estresante. Ok, me imagino. ¿Estado civil? Soltero. ¿Ocupación? Obrero. General. Obrero general. Muy bien. ¿Religión? Oteo. ¿Domicilio? Calle Cantemoc, número 91. Cantemoc, número 91. Ajá. Colonia San Antonio. Delegación Azcapotzalco. Muy bien. ¿Teléfono local? 5353-3559. Ok. ¿Número de celular? 55-31-13-90-27. 90-27. Correcto. Señor Fernando, le voy a dar el consentimiento informado, que prácticamente dice que todo lo que hablemos entre nosotros no va a salir a terceras personas, es totalmente confidencial, a excepción de que su vida corra riesgo o la de terceras personas. Ok. También dice que usted viene por voluntad propia y que nadie le ha obligado a venir. Muy bien. Por favor, léalo y firma. Muy bien. Señor Fernando, yo considero que todo lo que usted me dice es totalmente verdad y esto nos va a ayudar a que los objetivos sean más alcanzables. ¿Ok? A que todo sea más significativo. Ahorita le voy a hacer unas preguntas acerca de su historia médica, ¿ok? ¿Toma algún medicamento? No. ¿Tiene algún tipo de alergia? Al bioforma corto. Ok. ¿Y tipo de sangre? B positivo. Sí. ¿Padece alguna enfermedad? No. Ok. ¿Fuma? A veces. A veces. ¿Qué tan frecuente? Una vez a la semana, tal vez una vez al mes. Ok. Varía. ¿Bebe alcohol? Muy a veces. Ok. ¿Y qué tan frecuente? Una vez cada dos meses. Ok. ¿Consume algún tipo de droga? No. ¿Ha tenido alguna cirugía? No. ¿Cuenta con servicio médico? Sí. Muy bien. Le voy a preguntar un poco de la historia médica de sus familiares, ¿correcto? ¿Su padre sufre de hipertensión o diabetes? No. ¿Ninguna? Ninguna de las dos. Ok. ¿Alguna otra enfermedad? No. ¿Su madre sufre de hipertensión? No. ¿No? ¿Diabetes? Pre. Ok. ¿Otra? No. Ok. ¿Abuela paterna? ¿Hipertensión? Me parece que sí. No recuerdo. Ok. ¿Diabetes? Sí. Ok. ¿Otra? No recuerdo muy bien. Estaba muy niño. Ok. Muy bien. ¿Su abuelo? ¿Su abuelo paterno? No lo conocí. Ok. ¿Abuelos maternos? ¿Su abuela materna hipertensión? Me parece que sí, pero tampoco la conocí. Que ya cuando... Bueno, ella falleció. Mi mamá tenía 15 años. Ok. Igualmente no. No, entonces, ¿tiene alguna idea si tuvo diabetes? Diabetes me parece que no. Hipertensión sí. Ok. ¿Otra de la cual está enterado? Algún coágulo. Coágulo. Muy bien. ¿Su abuelo materno? ¿Hipertensión? Hipertensión. ¿Sí? ¿Diabetes? Sí. Ok. ¿Otra? Sirrosis. Problemas de hígado, neumonía, pulmonía. Ok. Correcto. ¿Anteriormente usted ha visitado a algún psicólogo o psiquiatra? Cuando estaba muy pequeño. ¿Cuándo era niño? Muy bien. ¿Picólogo o psiquiatra? Ambos. Ambos. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo de su visita? Por mis problemas con la escuela. Tenía muchos problemas de conducta, de comportamiento. Ok. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo acudiendo al psicólogo? Al psicólogo me parece que un año. Ok. ¿Con el psiquiatra cómo fue? Fueron solamente dos veces las que los visité, pero fue por órdenes del psicólogo. Me mandaron directamente con él. Oh, muy bien. ¿Le recetó algún medicamento? Ritalin. ¿Cómo se sintió con este medicamento? Igual. Bueno, de hecho me sentía más ansioso. Ok. Muy bien. Usted está el día de hoy aquí. ¿Por qué razón? Tal vez porque tengo problemas de ira. Bueno, yo lo considero son problemas de ira y de... Como autoestima. Ok. ¿Por qué considera que tiene problemas de ira y de autoestima? Problemas de ira, tal vez porque de repente tengo como arranques muy feos, como de comportamiento, como de forma de contestar. Ok. No sé, tal vez que me enojo con todo el mundo, no sé, así como canalizar ciertas actitudes, entonces pues siento que es un problema porque a la larga pues sí me va a ir dando más problemas con mis relaciones tanto laborales como mi pareja, mi familia. ¿Por qué? De autoestima, ¿qué situación fue la que usted dijo? Bueno, considero que tengo problemas de autoestima. Que no me siento a veces seguro de salir, que me siento así como... pues como no aceptado, como... pues no sé, como que la gente se burla o a lo mejor... no sé, como algo así que no me siento cómodo saliendo. Ok, ¿me podría platicar un poco más acerca de los momentos en que ha sentido que la gente se burla? Tal vez empezó todo desde la secundaria, tal vez primaria, que tenía problemas con los compañeros por lo mismo, porque o sea, empezaban a hacerme burla o me empezaban a decir algo y pues me empezaba a pelear con ellos, me empezaba a contestar. Entonces pues eso poco a poco me fue llevando con problemas más grandes que ya era con los profesores, con el director, que llegaba así a como a... no sé, contestar muy grosero para... para algo que era algo sumamente sin importancia. Ok. Ok. Después ya se asentó un poco más en lo que fue secundaria, que igual fue desde el principio con... con los compañeros que empezaban con lo que ahora le dicen bullying, que antes le decían carrilla. Y este... pues no sé, era así como que de hoy te toca que te molestemos y hoy te molestamos, ¿no? Y era de todo el día, desde que llegaba a las 2 a la escuela, una 40 que entraba, y empezaba de ahí hasta las 9 que salía de la escuela. Entonces pues eran a veces días muy pesados en los que ya no quería ir por lo mismo, pero pues después empecé como a sobrellevar eso y empecé como a... como a aceptar que... que me estuvieran tratando así pero sin importarme. Ok. O sea, como riéndome de lo mismo que decían, como seguir el cotorreo hacia lo que es mi persona. Y entonces fue así como empezaron un poco a dejarme de molestar, como a todo eso, pero son así cosas que... que este... que se me iban quedando marcadas con el paso del tiempo, pues si me iban afectando porque luego decían, no, pues bueno, ¿y qué tal y si tenían razón? O no sé, ¿qué tal y me lo decían por esto o por aquello? ¿y qué tal y si tienen razón? ¿qué tal y no sé? ¿si me veo muy mal para la sociedad, para una persona? No sé, son así como cosas que te van reedituando a lo largo de lo que es tu vida. En preparatoria pues ya fue así como muy... pues muy básico porque realmente no me llevé con muchas personas. O sea, era así como un círculo pequeño en donde yo estaba, me juntaba, platicaba, yo me iba a dedicar a hacer lo que era estudiar, hacer, deshacer. O sea, pero en lo que fue cuando pasé recién a preparatoria, sí fue así como que mi etapa de... pues de desenredarme en la prepa, o sea, fue así como de no entro a clases, me la paso jugando, o sea, molesto a alguien o no sé, me están molestando. Pero era así como mi etapa que yo decía, bueno, pues vamos a disfrutar ahorita que acabo de pasar y ya nos metemos a clases, pero pues cosas que no pasaban. Ok. Sino que yo seguía en el relajo, seguía jugando con mis amigos, por así decirle. Ajá. Entonces pues ya después de eso, pues ya como que me cayó el 20 y comprendí que pues sí tenía que estudiar, no sé, así que sí tenía que terminar a lo mejor la prepa para poder entrar a una buena universidad, o a lo mejor tener una calificación alta para poder tener como una... Como una opción más amplia de alguna universidad. Ya después de eso, me tuve que salir de esa escuela por lo mismo, porque tuve problemas por calificaciones y pues ya no me quisieron aceptar. Después de eso, pues ya entré a lo que fue un bachilleres y ahí fue donde cursé un año, me parece, año y medio. Y pues realmente igual, fue así como de, ah bueno, aquí ya como que me tranquilicé y como que será así como, ah sí me llevo con ustedes, pero pues hasta ahí. Imagínate, entonces yo entro a mis clases, hago mis trabajos, saco mis calificaciones y ya, ¿no? Ya si sobra tiempo para estar con ustedes, jugar, hacer, deshacer o saltar clases, pues lo hago. Ajá. Y ya este, ya después de eso, pues se puso muy fea la escuela, se puso muy pesada, entonces yo decidí así como de, bueno, pues ya no quiero estar aquí, entonces tuve que platicar con mis papás acerca de eso. Y ya encontramos una escuela que fue UNITEC, en la que ya después entré, pero igual fue así como muy calmado todo. O sea, desde el principio hasta que terminé fue así como de, ah bueno, me llevo contigo, hago esto, hago aquello, pero pues hasta ahí. Me centraba a mis clases, muchas clases me costaban trabajo porque igual tengo como problemas de, como de retener las cosas. Tengo desorden de atención, entonces a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme en algo. Si tú me estás explicando algo muy teórico, me aburre y me empiezo a distraer con otra cosa. Si tú me estás explicando algo práctico, lo entiendo rápido. Eso es algo que no me aburre porque es la dinámica que yo he manejado siempre desde pequeño, el ver y aprender. Ok. No escuchar y aprender, o sea, a mí no me sirve eso porque me provoca eso, o sea, una desatención a lo que es eso. Entonces pues sí también, por esa parte yo tenía muchos problemas para lo que fueron las materias, porque muchas clases son teóricas, o sea, realmente son así como de, ah bueno, pues ahora les vamos a explicar este tema, y era hora y cuarto de explicar, explicar. Y pues llega un momento en el que se te hace muy tedioso, entonces me costaba a mí mucho trabajo concentrarme. Entonces, son así como cosas que pues se van juntando y te van afectando así como en tu persona a lo largo de los años prácticamente. Ok. ¿Y cuál fue la actitud que tomaron sus padres frente a cada una de estas etapas? Al principio regañarme. Ok. Me regañaban por cómo era, por cómo me comportaba, pero pues después fue así como de, ah bueno, si lo estás haciendo es por algo, no tienes algún problema o algo. Entonces empezaban a hablar conmigo, pero pues era así como, ah bueno, pues sí, yo sí me porto bien, o sea, las típicas mentiras que hace un niño, ¿no? Un adolescente. Claro. Entonces pues de niño me optaron por llevar a un psicólogo, entonces el psicólogo pues ya me hizo unas pruebas, algunos exámenes, algunas así, por así decirlo, como sus sesiones que hacen ellos, y de ahí el psicólogo decide mandarme en psiquiatra. Entonces yo creo que también eso tiene como una parte de principios de mí, problemas de ira, por así decirlo, porque pues fue así como de, bueno, ¿y por qué yo me voy a comportar así? O sea, ¿por qué me tienen que mandar un psiquiatra y me tienen que dar un medicamento si este, si no lo necesito, ¿no? O sea, ¿por qué el que yo quiera descubrir, quiera hacer, quiera deshacer, lo ven como un problema? O sea, tal vez yo no me puedo estar quieto porque yo soy inquieto desde que era muy niño, o sea, yo soy como muy curioso, muy así, entonces, sí fueron cosas que como que me fueron redituando un poco a lo largo del tiempo porque pues yo decía, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, y es a lo mejor como un poco de rebeldía en cuanto a lo que fue eso, entonces me empiezan a provocar como unos pocos problemas que yo me enojaba, ¿no? O sea, que decía, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué, por qué? Y me empezaba a preguntar muchas cosas y a veces llegaban puntos en los que me enojaba, ¿no? Y decía, bueno, pues es que yo no quiero tomar este medicamento y no lo tomaba. A pesar de que me decían, pues tómatelo, yo no lo tomaba, por lo mismo, porque yo decía, yo no me tengo que tomar. Entonces me molestaba mucho que me dijeran eso, o sea, tú te lo tienes que tomar para comportarte, cuando en realidad no me servía. Ok, su perspectiva en ese momento era de rebeldía, ahora que usted es un poco más grande y voltea al pasado, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha cambiado su perspectiva ahí o lo sigue viendo de la misma manera? Lo sigo viendo de la misma manera, porque creo que no es como la forma de tratar un problema de... de una... ¿cómo se le puede llamar? Como de unas ganas del niño de descubrir y que lo quieran controlar por las mismas ganas que tiene el niño. O sea, se puede tratar de diferentes formas y no con una droga, porque a fin de cuentas un medicamento es una droga controlada. Ok. Entonces hay medicamentos que cedan mucho a los niños y realmente les obstruyen lo que es como su aprendizaje, entonces les empieza a afectar a lo largo del tiempo y no los dejan desarrollarse como deben de ser. Entonces mi perspectiva ahí es, ¿por qué no se trata de otra manera y los hacen tomar medicamentos? ¿Por qué los hacen drogarse si no lo necesitan? Ok. Ok. Muy bien. Vamos a hablar un poco de las personas con las que usted convive día a día. ¿Con qué personas vive usted? Con mis padres, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Muy bien. ¿Cómo definiría el carácter de su padre? El carácter de mi padre es muy como tranquilo, pero a la vez como muy explosivo. O sea, él sabe hacer las cosas de una manera, pero él no deja que le digan cómo hacerlo si él ya lo sabe hacer, entonces como que explota en ese momento y se enoja. Entonces él hace las cosas como sabe, pero le dicen cómo hacerlo como la persona quiere hacerlo, entonces él como que se molesta en ese momento, pero en sí su carácter es tranquilo, es pacífico. Ok. ¿Cómo definiría su relación con su padre? Buena. Buena. Un poco a lo mejor falta de comunicación porque pues no soy como muy apegado a ellos, no soy como... cuando era pequeño sí lo era, pero ahorita ya no soy como muy apegado a ellos, entonces soy así como de, ah, bueno, ya llegué, me quedo un rato con ellos, comemos o algo, y pues ya yo me voy por mi lado, ellos están por su lado. Entonces pues es una relación buena porque me llevo bien con ellos, pero no ya tan apegada como cuando era pequeño. Cuando era pequeño. Muy bien. ¿Cuál es el sentimiento que tiene hacia su padre? Respeto. Respeto. Amor, cariño, admiración. Muy bien. ¿Por qué razones admira a su padre? Por todo lo que ha logrado desde que era pequeño porque él no tuvo como una infancia muy fácil, por así decirlo, pues él tuvo que empezar a trabajar a los ocho o nueve años me parece, entonces pues sí que haya como sacado adelante lo que era su mamá, porque él apoyaba con el gasto, porque todos sus hermanos prácticamente dejaron sola a su mamá, entonces pues él así como que se empezó a ganar su dinero, lo repartía con su mamá y pues ya empezaban como a sacar las cosas, entonces pues sí fue como, como que esa admiración, ¿no? De que aunque sea una poca edad, es así como de, bueno, si estoy en la primaria, secundaria y todo eso, pero a la vez trabajo, ¿no? Para ayudar. Claro. Entonces pues sí a una edad en la que tú te podrías estar divirtiendo, podrías estar jugando, él ya estaba trabajando. Ah, muy bien. ¿Cómo definiría su relación con su madre? Con mi madre es buena, pero a veces chocamos mucho, porque tenemos un carácter fuerte los dos. Ok. Entonces hay veces que ella me explica algo a su manera, pero me lo explica de una manera como muy explosiva, entonces yo lo percibo de una manera explosiva y contesto a la defensiva, entonces empezamos a chocar, empezamos a rozar, llega un momento en el que empezamos a contestarnos fuerte los dos, pero es como una conversación normal, por así decirlo. Ok, entonces por ser considerada una conversación normal, ¿no han intentado tal vez mejorar ese tipo de roces en su relación? No se puede, porque somos el carácter de los dos es así, o sea, nosotros a lo mejor decimos como una cosa bien, pero unos piensan que se lo estás diciendo enojado o fuerte, pero es como la manera de contestar que tenemos, o sea, contestamos tranquilos, estamos tranquilos, pero contestamos un poco fuerte. Ok. Entonces pues sí es así como muchas personas sí nos lo han dicho, que luego contestamos fuerte. Muy bien, bueno ya me ha comentado que el carácter de su madre es fuerte como el de ustedes, un carácter. Ok, ¿cuál es el sentimiento que tiene hacia ella? Igual admiración, respeto, cariño, amor. Muy bien. ¿Con su hermano cómo se lleva? Con él casi no me llevo mucho porque no convivimos mucho realmente, o sea, convivimos la mayor parte cuando éramos pequeños, que teníamos yo creo que como ocho años yo tenía y él ya tenía unos doce, trece años, catorce años ya tenía él. Entonces pues era así como desde niños yo no me acuerdo mucho, no tengo como ese lapso en donde yo jugaba con él de niño, que me decían bueno pues es que tú te la pasabas con tu hermano, entonces no me acuerdo de muchas cosas, tengo como que esas lagunas mentales ahí, pero siempre he sido buena mi relación con él. Con él, ok. ¿Cómo es el carácter de su hermano? Tranquilo, muy tranquilo, a veces sí es como muy explosivo, pero ya cuando está muy enojado o muy molesto por algo. O sea, ¿se podría decir que su hermano sacó más el carácter de su padre y usted de su madre? Él sacó de ambos, porque es tranquilo, pero ya cuando algo le molesta mucho, se siente muy incómodo, sí reacciona. Claro. Pero mientras es así como, ah bueno, sí, sí, sí. Ok, ¿cuál es el sentimiento que tiene hacia su hermano? Cariño, respeto, igual admiración. Muy bien, muy bien. ¿Qué círculo social o qué círculo familiar, hablando de padres, hermano, pareja, cree que ha influido más en hacer que su carácter explote? Pues yo creo que se unen muchos factores, tanto a lo mejor en el ámbito familiar, porque empezó con eso de llevarme al psicólogo, entonces pues fue ahí como que yo decía, bueno, ¿por qué? En lo que le comentaba hace rato. O sea, entonces como que desde ahí me empezó a provocar como que esos problemas de enojo, porque soy como muy repetitivo con las cosas, ¿no? O sea, de que, bueno, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen ir a esto? Entonces pues son cosas que no, como que no se me olvidan y tengo a lo mejor como flashes de repente que me llegan y en ese entonces pues me daban ese problema, ¿no? Que me enojaba. Ok. Así que empezaba a tener esos problemas de enojo hacia eso. Usted me comenta que tiempo atrás no le gustaba o tal vez lo ponía de mal humor ir al psicólogo y acudir con el psiquiatra, ¿qué es lo que cambió en su percepción que ahora que usted es un adulto decide acudir a un psicólogo? Tal vez porque me ha reditado más problemas mis arranques, mi compulsión así como de enojo. Ok. Me ha traído algunos problemas en cuanto a lo que es relacionarme con la gente. Ok, ¿me podría comentar un problema específico que usted considera relevante? Pues luego cuando peleo así con mis padres que luego me preguntan algo y pues me molesto, ¿no? O sea que es así como, ya es como algo que se me quedó que me preguntan algo así bien y yo contesto feo. Ok. Entonces pues sí me ha provocado como que esos problemas o cuando sí me enojo contesto más más feo. Cuando me preguntan algo que a lo mejor es como obvio, me molesta que me pregunten así como cosas obvias, o sea que lo están viendo, lo están haciendo y me lo pregunten. Entonces son cosas así que me empiezan a irritar poco a poco. Ok. Tiene un humor irritable. Un carácter explosivo. Explosivo, yo diría. Muy bien. ¿Considera usted que tiene un problema? No tanto como problema, sino como dificultad para controlar eso. Ok, dificultades entonces. Muy bien. En este momento que estamos platicando, ¿siente preocupación por algo? No. ¿Se siente tranquilo, cómodo? No mucho porque es así como que no me gusta así como hablar de mis problemas con la gente. Claro. Muy bien. ¿Cómo es su alimentación diaria? Híjole. Mala. Mala. Ok. ¿Por falta de tiempo o porque le gusta la chatarra? Es que nada, falta de, falta de tiempo porque o sea, uno no puede como consumir sus cinco comidas al día porque muchas veces el trabajo no lo permite. Claro. O sea, desde llegar y a lo mejor en la mañana pues nada más tómate un café y un pan y ya empezar el día, ¿no? O hay veces que si te da tiempo de, ah bueno, pues vamos a desayunar bien, a lo mejor una ensalada, algo asado, pero pues más que nada es eso, yo creo que falta de tiempo u organización en el trabajo, tanto de los jefes como de uno mismo. Ok. ¿Usted practica algún deporte? Ajá, fútbol americano tocho. Ok. ¿Eso lo ayuda a relajarse, a sentirse con menos estrés? Mmm, no mucho, porque hay muchas personas dentro del equipo que son muy, como se puede decir, como que quieren mandar, cuando ellos no tienen la autoridad para hacerlo, o sea, nosotros tenemos como un head coach que es el que lleva el equipo y es el que nos puede decir que hacer, entonces llega un momento en el que están grite y grite que hace esto, que hace aquello, que cubre aquí, que cubre allá, que te pone de malas, entonces ya hay un punto en el que ya no disfrutas el juego, sino que te empieza a estresar esa misma gente que te empieza a gritar, que te dice, ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no haces aquello? Entonces, hay veces en las que sí, cuando no dicen nada, jugamos bien, o sea, te vas a desestresar porque realmente para eso es el deporte, a menos de que estés en una competencia, pues sí a lo mejor es un poco más de seriedad, más disciplina, pero aquí es como para divertirse, como para sacar el estrés, como para tener más estrés por esas personas. Ok, muy bien, ¿cómo son sus horas de sueño? ¿si son sus ocho horas de sueño? No, me cuesta muchísimo trabajo dormir, conciliar el sueño, a veces no descanso, duermo pero no descanso. Ok, aunque usted haya jugado un día antes sus partidos. Tampoco así. Ok, ¿desde qué edad tiene este problema para dormir? Yo creo que ahorita tengo 24, como desde los 20 o 19. Ok, ¿alguna vez intentó acudir a algún especialista? No. Ok, ¿cuál es la razón? Porque te dan medicamentos muy fuertes, entonces yo una vez acudí al doctor porque tuve una lesión en el hombro y me dieron un medicamento para el dolor, pero fue un medicamento que un día completo me dejó dormido. Ok, muy bien. Entonces pues es algo que no me agradaría ir a atender porque te dan medicamentos fuertes que a lo mejor no te dejan desempeñar tu día a día, o sea que te va a faltar energía o que va a ser así como de, pues sí, me siento apático y con mucho sueño. Ok, ¿usted cree que este problema para dormir influye en el carácter explosivo que usted tiene? Ajá, sí porque a lo mejor me genera un estrés en no poder dormir, el no poder conciliar el sueño, el no descansar. Claro. Me genera un estrés. Ok. Entonces hay veces que me levanto y ya me levanto de malas porque no dormí, no descansé como yo quería, aún así llegué cansado, hay veces en las que me voy durmiendo en el camino o algo así que voy manejando y llegando a casa llego y es así como de, ah, pues ahora estoy como un búho, ¿no? O sea, con los ojos abiertos, no me da sueño, no me siento cansado, entonces es una situación que me pone de malas porque no puedo llegar ya sintiéndome cansado, llego a casa y se me va el sueño, entonces es algo que me pone de malas el no poder llegar y dormir. Claro. Hola. Muy bien. Bien, ¿qué espera usted lograr con este procedimiento psicológico? Pues no sé, tal vez así que se me ayuden como a facilitar el canalizar a lo mejor, el enojo, el, pues a lo mejor que despierto estresado y poder canalizar como que ese estrés hacia otra cosa. Ok, muy bien, esos serían sus objetivos, ¿qué está dispuesto a hacer para poder lograrlo? Pues ahora sí que sería cuestión de ir viendo con las sesiones porque pues así como una solución, pero no la tengo si no, no hubiera venido. Ok, entonces sería como acudir a las terapias psicológicas, aceptaría un cambio de alimentación, ok, intentar dormir las horas que corresponden, hacer diferentes ejercicios, muy bien. Pues bueno, señor Andrés, le voy a dar un test de ansiedad que mide los niveles de ansiedad y uno que mide los niveles de depresión. Ah, sí soy muy ansioso. Ok. No me puedo estar quieto, tengo que hacer algo. Muy bien, por favor, contéstalo. Gracias. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, es el... Otra vez. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado, mi nombre es Telmandrade y él es Andrés Fernando. Hasta luego.